Hola futboleros, acá estamos con la previa análisis estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a disputar el Mónaco frente al Burdeox por la 28ª jornada de la Liga 1 francesa en el estadio Luis II en Mónaco. El equipo local está segundo en la Liga 1 francesa con 57 puntos, tiene 17 victorias, 6 empates y 4 derrotas, mientras que el Burdeox está octavo en esta Liga 1 con 36 puntos, 10 victorias, 6 empates y 11 derrotas. Se enfrentaron 45 veces estos dos equipos, 17 victorias para el Mónaco, 10 empates, 18 victorias para el Burdeox. Cuando en Mónaco 21 partidos, 8 victorias para el local, 7 empates, 6 victorias para el Burdeox. Los últimos 3 partidos que disputaron fueron victorias para el Mónaco, el último a esta misma Liga 1 por 2 a 0 en Burdeox, Valdé y Lemar marcaron para el Mónaco. Este equipo hace 6 partidos que no pierde, con 4 victorias y 2 empates, viene de empatar 3 a 3 con el Toulouse como visitante. 4 a 0 le ganó al Dijon como local, 4 a 0 le ganó a Langers como visitante, 3 a 2 le ganó al Lyon como local, 2 a 0 le ganó a Montpellier como local por la Copa de la Liga. Y 2 a 2 empató con el Olympique de Marsella como visitante, mientras que el Burdeox hace 2 partidos que no puede convertir goles. En el último no empató ante el Niza como local, 0 a 0, y bien anteriormente perdió 1 a 0 ante el Olympique de Marsella como visitante. Le había ganado 3 a 2 a la Mienz como local, 2 a 0 al Estrasburgo como visitante, 3 a 1 al Lyon como local y 1 a 0 al Nantes como visitante. El Mónaco disputó 14 partidos en su estadio hasta Liga 1, le ganó 11, empató 2 y perdió 1. El Mónaco viene de 3 victorias consecutivas como local, mientras que el Burdeox como visitante disputó 14 partidos, ganó 4, empató 3 y perdió 7. El Mónaco pasaría a la cancha con un 4-2-3-1, con Subasich en el arco, Jorge, Jemerson, Raji y Sidibe en la defensa, Tielemans y Fabinho como volantes defensivos, Lemar, Moutinho y López como volantes ofensivos y Jovetich como único delantero. En este equipo no pueden jugar a Dama Traoré, Diego Benaglio y Falcao por estar lesionados, además de Camil Gilic por haber sido expulsado. Mientras que el Burdeox sale con un 4-3-3, con Costil en el arco, Sabalí, Baise, Pablo y Ponche en la defensa, Lerajero, Tabio y Zancaré como mediocampistas, Malcom, Laborde y Depreville como delanteros. La predicción para este partido nos da una victoria de 2-1 a favor del Mónaco, con la que más posibilidades tiene de convertir en el equipo local en Ronnie López. Y los porcentajes nos dan un 50% de victoria para el Mónaco, un 30% de empate y un 20% de victoria para el Burdeox. Bueno, futuros, esto fue todo, gracias por escuchar, hasta la próxima, abrazo de gol.